Gracias por su sintonía. Como anunciamos, nos acompaña hoy Domingo Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido de nuevo, Domingo. Muchas gracias, Gustavo. Y de verdad que de nuevo, parece de nuevo, tiene un tránsito de 14, 15 meses. Sí, unos meses. 15 meses. Fue durante el proceso electoral que estuvimos conversando. A principios de febrero del año 2015. Bueno, contigo hay muchas cosas de las cuales hablar. En 2016. Quiero que me expliques primero, porque vi unos tweets y gente preocupada que te sigue, de un espacio de radio que se llama es el Derecho a Saber. Que fue cerrado el espacio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, gracias de verdad, Gustavo, por esa pregunta. Me sorprende con ella, de verdad. No, yo te sigo. No lo esperaba aquí. Sé que mucha gente te sigue en Twitter también. Bueno, pero sí, efectivamente, anunciamos el pasado miércoles en la tarde, pues que el programa Tu Derecho a Saber no saldría más al aire, por rumba 98.5 FM. Y a partir de ahí, entonces, se desarrolló en las redes todo un aluvión de reacciones, de Twitter, de muchos seguidores. Y lo que ha sucedido es, tal cual como lo expliqué luego en otro tweet, que la administración de la emisora nos manifestó que el programa no saldría más porque la emisora no podía sostenerlo más económicamente. ¿Por un asunto financiero? Sí, por un asunto financiero. Nosotros hicimos una propuesta de que en vez de las tres horas, porque como se nos estaba dando la posibilidad de que nosotros asumiéramos el espacio y le pagáramos entonces a la emisora, porque hasta el miércoles pasado, miércoles 31, el espacio era gerenciado por la emisora. Bueno, pues, la administración nos dijo, no podemos más. Nos sorprendió, porque inclusive el espacio tenía una cantidad importante de comerciales. De hecho, las pausas eran pausas prolongadas hasta por seis, siete minutos. En radio eso es mucho. Que eso es bastante. Ellos mismos admiten cuando nos dan la información de que el programa estaba punteando muy bien, que había momentos en que competía realmente con otros programas muy establecidos y de emisoras muy poderosas. Y, sin embargo, manifestaron que la empresa está con graves dificultades financieras y que no podían seguir sustentando el programa. Le hicimos una oferta de que entonces nosotros tomaríamos del espacio de siete a diez, hora y media, de ocho y media a diez. Y no, manifestaron que no, que preferían negociar con otras ofertas que supuestamente ya tienen, tres o cuatro horas por la mañana, como un bloque, como un todo. Y, lamentablemente, el espacio Tu Derecho a Saber, por ahora, no estará en el aire. Vamos a ver cómo. Te hice la pregunta porque vi que muchos de tus seguidores hablaron como que había censura. Digo, qué extraño todo esto, me pareció extraño. Sí, el problema es que en el país, de repente, todo entra bajo sospecha. Todo como que está bajo sospecha. ¿Por qué? Cuando se trata de expresión. Aquí no hay un Estado autoritario. No lo hay. Sin embargo, se percibe como que políticamente todo se está manejando. Y que ahora, en este mercado en que se ha convertido el ejercicio de la comunicación en este país, me perdona porque es ese su... Yo he sufrido ese deterioro. Soy de los que nos ha sufrido. Bueno, de repente, la gente siente que si hay una voz que se maneja de manera objetiva, independiente, que plantea cosas, no obstante, oiga qué fenómeno, no obstante los oyentes y nuestros seguidores saber que nosotros somos un militante comprometido con una causa política. No, porque eso tú no lo ocultas. Eso es inocultable. Y yo soy un dirigente político haciendo comunicación. Que de hecho, lo que hago es fijar posiciones políticas. Y eso es legítimo completamente. Correcto. Y bueno, obviamente, referirme a problemas sociales que siempre han sido de mi inquietud desde muchacho. De hecho, fui 17 años un hombre vinculado de manera directa como militante en defensa de los derechos de los trabajadores y llegué a presidir una de las centrales más importantes del país en su momento, la Confederación de Trabajadores Unitaria. Y luego fui el primer presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Y esa ha sido nuestra vida. Ahora, parece ser que por una serie de cosas que habían sucedido anteriormente con el programa, con nosotros en términos personales inclusive, pues muchos de los seguidores del espacio al enterarse de la situación no creyeron lo de dificultad financiera, sino que entienden que de una u otra manera se quiso sacar del aire esa voz porque el programa definitivamente había estado logrando un espacio y había impactado sobre todo en un público peledeísta, la militancia peledeísta nacional. Yo lo escuchaba de vez en cuando porque a mí me gustó oír todas las voces. Yo recorro el dial y creo que ustedes hacían un trabajo interesante y sobre todo porque, ¿qué encontraba yo ahí? Yo decía, aquí está el palpitar del pueblo peledeísta. Que si te dio una queja lo llamaba a ustedes. Sí, así mismo es. Gente que no es que es enemiga del gobierno de esos partidos, pero si entendía que a un compañero lo estaban maltratando, lo llamaba a ustedes. Sí, los viernes nosotros hacemos, o hacíamos, una sesión de nada más de los oyentes. Exacto. A partir de las ocho y media dábamos una hora y quince, una hora y veinte minutos, a veces una hora y media, nada más de llamada de los oyentes. Los viernes, se denominaba viernes de los oyentes. Bueno, ahí el peledeísmo sobre todo, nosotros durábamos, Gustavo, amigas y amigos que nos ven, sin nada de exageración, una hora y media recibiendo llamadas corridas consecutivas de peledeístas manifestando sobre todo disgusto. La base del PLD manifestando, pues, los descuidos que en la actualidad tiene esa militancia proveniente del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Porque para nadie es un secreto que la relación partido-gobierno no ha marchado del todo bien y que la militancia peledeísta, en los actuales momentos, siente que su gobierno no le está respondiendo. Bueno, como me ha comenzado a responder, una de las preguntas que te iba a hacer. Vamos a ver. Que es precisamente esa, cómo han estado marchando las relaciones partido-gobierno. Cuando incluso el doctor Leonel Fernández estuvo en el poder, hubo también disgustos de ese tipo. Pero yo he notado, que estoy afuera, que ahora son mucho más frecuentes esos disgustos. De gente que entiende que el partido está a un lado y que el gobierno marcha por el otro. Lo que pasa es que ahora, habían quejas con relación a eso, es verdad. Pero resulta que ahora, esa militancia, ha justipreciado, de manera objetiva y pudiendo tener una comparación, ha justipreciado que los gobiernos que encabezó el presidente Fernández, definitivamente fueron gobiernos en los que el peledeísmo estaba ejerciendo el poder político. de manera real, una militancia que se siente ahora que estaba empoderada como miembro del partido de gobierno en los gobiernos del presidente Fernández. ¿Tú piensas que ahora mismo, Domingo, el peledeísmo no está ejerciendo como tal el poder? ¿O en todo el espacio que debiera? Es que hay muchas situaciones que se han dado en el que mientras hay importantes dirigentes históricos en plenas facultades, de todas sus condiciones intelectuales y físicas, han sido excluidos. Han sido excluidos y ven como, entonces, otros actores no vinculados siquiera a lo que ha sido la historia del PLD. Es más, otros actores que, más que estar vinculados, fueron opositores viscerales del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en eso podemos... Claro, hay un asunto que yo siempre, siempre dejo establecido con esto. Soy de los que cree que un partido llega al gobierno y que ese gobierno es para todos los dominicanos y que todos los dominicanos tienen derecho, pues, a pertenecer, si así lo desean, y se les requiere a un gobierno cual que sea. Y los presidentes... Pero abandonar la militancia y que una cantidad de dirigentes importantísimos de la organización se han excluido de manera total los cuatro años de gobierno del presidente Medina y que no se avizora un cambio de actitud a ya casi un año del nuevo mandato, eso es preocupante. Bueno, de todas maneras, te quería anotar que los presidentes tienen la atribución de nombrar a quienes crean en su gabinete, ¿verdad? Así es. Pero lo que tú me dices, como tú me lo planteas, ya toma unos ribetes de dramatismo. Hay gente que en los cuatro años no ha sido tomada en cuenta. Así es. Y qué está haciendo ese PLDista, porque también el PLD se ha visto un poco inactivo, si se quiere. Ya no es el partido de antes que constantemente hacía cosas, que reunía a sus organismos, que hacían una serie de actividades, ya no es tanto. Yo veo ahora que invitan al profesor Gutiérrez Félix, que da una charla, hay una actividad para aquí, pero no es el partido de antes que tenía ese constante activismo en sus locales. Bueno, es que una gran cantidad de los locales han desaparecido. El ejercicio del gobierno al PLD le ha hecho daño. El PLD era un partido que con la calidad de su militancia, no hay dudas de que atrajo la cantidad. Ahora, esa cantidad, que ha dado éxitos electorales, se ha pagado un precio también, porque el éxito también tiene sus riesgos. Entonces, ¿cómo lo hemos pagado? Bueno, el PLD ha perdido calidad. El PLD ha perdido calidad. Una desvinculación total con las grandes masas. Los frentes de masas, hoy, en el partido de la liberación dominicana, no juegan el rol que anteriormente la dirección del partido le asignaba. El partido de la liberación dominicana, efectivamente hoy, luce desmovilizado. Los locales, como decía, la mayoría, han desaparecido. Los dirigentes medios se han perpetuado desde el sexto congreso, en el año 2001, hasta hoy, son los mismos. Los dirigentes medios, o sea, los de los comités intermedios. Intermedios, que deben ser renovados según los estatutos cada dos años. Eran cada dos años. Y ahora siguen ahí sin una renovación. Ahora deben ser cada cuatro años. Cada cuatro años. Pero eso no se hace tampoco. ¿Y qué se hace domingo, hoy día, en un comité intermedio? ¿Cuál es la actividad regular? Porque antes se estudiaban los textos de voz, se hacían actividades culturales incluso. Lo que suelen operar, lo hacen cuando son convocados para actividades específicas. ¿Qué estamos tratando en este momento? Y es lo que ha planteado el presidente del partido, preocupado con toda esta situación y consciente de ella, además. El presidente del partido ha proclamado el año 2017 como el año del partido de la liberación dominicana. Y se ha empezado, la reunión del comité central del pasado 22 de abril, aprobó cuatro de los siete reglamentos que dimanan del octavo congreso, comandante Norge Botello. Esos reglamentos buscan precisamente reactivar al partido de la liberación dominicana. En eso estamos en estos momentos. Ahora, obviamente, hay una situación de coyuntura que se está dando en el país, que de una u otra manera, aunque uno no quiera, afectan la vida partidaria. Estábamos enfocados en eso. Estábamos enfocados en eso. Reactivar las diversas secretarías del partido de la liberación dominicana, que son los órganos de trabajo, que nos dan el contacto con los sectores, sectores especializados de la sociedad. Esa secretaría, por ejemplo. Yo recuerdo la de asunto agrícola, agropecuario. Sí, asunto agropecuario. Don Wilton Guerrero la presidió mucho tiempo. Ahora la dirige Paíno Abreu. Sí, yo recuerdo que yo siempre lo consultaba como reportero de la área económica, don Wilton, sobre la ley de cuotas partes, esas cosas. Sí, sí. Estuvo también la de asuntos obreros de trabajo laboral, que eras tú, que la presidía, ¿no? Sí, así es. Y así sucesivamente. Ahora mismo, ¿qué están haciendo esas secretarías? Yo no noto cómo la... Bueno, ahora se ha iniciado un proceso de reactivación. No sé si usted pudo ver de cómo la Secretaría de Asuntos de la Juventud, la Secretaría de Asuntos Laborales, anunciaron la celebración de un cineforum, cineforum político Profesor Juan Bosch. Tuvo a bien inaugurar el presidente del partido el 4 de mayo pasado. ¿Qué buscamos con esto? Además de dar un mensaje de reactivación de las secretarías, bueno, pues de una u otra manera llevarle formación, bueno, a través de los cineforum, a través del cine, con películas de contenido histórico, de contenido cultural, contenido político, reunir a la militancia y discutir con ellos una fórmula nueva para la juventud, para los trabajadores, para todo el que se quiera inclinar, perfecto, a lo que es esta actividad atractiva. Entonces el partido está tratando, sí, de salir un poco... De salir de ese marasmo. De esa inacción. De esa falta de actividad, ¿verdad? Claro. Que lo tiene un poco ahí como adormecido. Sí. Vamos a poner un puntito ahí, Domingo, me están pidiendo una pausa. Retornamos en breve. Cómo no. Gracias por continuar en A Partir de Ahora por Acento TV. Estamos conversando con Domingo Jiménez, dirigente del PLD, miembro del Comité Central, precisamente del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, Domingo, antes de que fuéramos a la pausa, ¿te referías a esa situación de inacción del PLD y los esfuerzos que ustedes están haciendo por reactivar ese partido, que no solo es un partido que tenía una formación histórica muy recia, sino que se ha cometido en una maquinaria poderosa electoral? De hecho, casi luce como esos púgiles que llevan muchos años dominando un peso en el boxeo y no aparecen contrincantes, ¿verdad? Sí. En este caso, ustedes también enfrentan dos situaciones al mismo tiempo. Una es esa interna, ¿no? De la inacción, hay queja de muchos PLDistas porque entienden que en el gobierno no se le trata bien, pero al mismo tiempo hacia afuera el PLDista ha perdido ese prestigio y esa ureola de una gente bien formada, seria, disciplinada que tuvo en el pasado. Ya no es igual. De hecho, ya recuerda que en diciembre del 2015 hubo ata muertos en una interna de ustedes. 13 de diciembre. Eso era impensable. Domingo 13 de diciembre. Eso era impensable, ¿no? Que eso ocurrió en Santiago, ocurrió en Baradona y esas cosas. Y además los escándalos que ha habido de dirigentes y funcionarios señalados por hechos que se suponen de corrupción. Todo eso, ¿cómo le afecta al PLD internamente? Bueno, lo primero es que, para ver la parte positiva del actual momento, con relación al PLD, es que se ha orientado a que las secretarías del partido elaboren sus planes de trabajo. Retomen su labor. Elaboren sus planes de trabajo, lo sustenten con los debidos presupuestos y que cada secretaría, por ejemplo, usted mencionaba la de asuntos agropecuarios, ha estado últimamente ejecutando parte de lo que es su plan de trabajo con convocatorias que ha estado haciendo a debates, conferencias, charlas, seminarios en la Casa Nacional. La Juventud, la Secretaría de Asuntos Laborales, la Secretaría de Asuntos Municipales, de hecho, ahora acabamos de venir sus tres titulares de Madrid, en donde desarrollamos toda una agenda de trabajo y de vínculos con otras organizaciones políticas allí, pero además distribuyendo, haciendo llegar a instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, las obras del profesor Juan Bosch, la biblioteca Pablo Iglesias, del Partido Socialista Obrero Español, también Izquierda Unida, sostuvimos un importante encuentro de trabajo con dirigentes de Izquierda Unida y estas tres secretarías impulsando un programa conjunto para hacer sentir al PLD, reactivar al PLD. El partido tiene pendiente, y por eso hablo de las cosas positivas en este momento, la aplicación, como les expliqué, de las resoluciones que se originaron, se produjeron en el octavo Congreso comandante Norlle Botello. El presidente Fernández está preparando lo que será una serie de encuentros, actividades con la militancia del partido, se van a nombrar a los miembros del Comité Central como enlace de toda la estructura partidaria, o sea, se les va a asignar trabajo, responsabilidad a los 638 miembros del Comité Central, que tendrán a su vez la responsabilidad de fiscalizar, como decía antes, con los activistas nacionales. Entonces, esa es la parte positiva de todo lo que es esta situación de inacción, de inactividad del Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente está la circunstancia que usted acaba de señalar, que el partido con dificultades, relaciones partido-gobierno, mucho disgusto en la militancia del partido, se siente abandonada, dirigentes importantes, como le manifesté anteriormente, que no han sido tomados en cuenta para una función pública. Un partido de gobierno, cuando sus dirigentes se ven sin responsabilidad en la administración, esos dirigentes la pasan difícil, la tienen mal, tanto en su accionar político, como también en lo que es el reconocimiento a la sociedad, de que ahí hay un interlocutor válido, en el barrio, entre la comunidad donde se desenvuelve. Y eso cuando usted señala este punto tan lastimoso de que el PLDista ha dejado de ser aquel referente de disciplina, de formación, obviamente que esa es una de las rémoras, lamentablemente las consecuencias que ha tenido un PLD que al masificarse perdió la calidad. Y no digo que los responsables de esa realidad sean los nuevos, los que llegaron, para nada. Los desvíos que ha tenido el partido de la liberación dominicana vienen precisamente de una parte de sus dirigentes que se formaron en los círculos de estudio y en los comités de base que lamentablemente... Y que son los que dirigen, ¿verdad? Y que son los que dirigen. El PLD sigue siendo dirigido por la primera y la segunda generación que nos formamos bajo la égida del profesor Juan Bosch, con él ahí, con sus enseñanzas. Ese PLD que la sociedad admiraba por su disciplina, por la característica de los PLDistas. Miren ese PLDistas, qué inteligentes son los PLDistas, qué disciplinados son los PLDistas. Y tenían un discurso que uno los reconocía. Porque todos tenían el mismo punto de vista para los grandes temas nacionales. Hoy parece un poco que eso ya hay muchas divergencias. Bueno, y como señala también, en esta circunstancia de hoy, con estos casos, sobre todo este caso de Odebrecht, que ha puesto boca arriba, ha puesto boca arriba a la clase política dominicana. ¿Qué es lo triste? Porque no voy a buscar consuelo en que, bueno, está afectada toda la clase política. El sistema de partidos se ve afectado con este escándalo de Odebrecht y la implicación de importantes dirigentes políticos en el mismo. No lo voy a decir como un consuelo. Al contrario, voy a decir lo lamentable y lastimoso que resulta, que el partido, el partido que se diferenciaba de las otras organizaciones políticas, PRD, partidos reformistas, como partidos del sistema, que ese partido hoy esté siendo visto, no digo que los implicados en este momento en justicia sean culpables. No digo eso. Al contrario, creemos en el principio de que nadie es culpable hasta que se le demuestre. Es decir, todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre su culpabilidad. Es más, y que esa culpabilidad quede certificada en una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Que haya pasado todas las intenciones. Todos los procesos y que tenga ya una sentencia irrevocable. Entonces, bueno, a partir de ahí usted establece culpabilidad. Sin embargo, no me refiero a eso. Me refiero al imaginario popular de cómo a los PLDistas se les consideraba la parte seria, honesta de la política. Los discípulos de Moisés. Y que el PLD también se diferenció porque era un partido que denunciaba la corrupción. Sí, claro. Hay que recordar los álbumes de la corrupción. Claro. Hay que recordar que antes de eso, inclusive cuando Don Juan todavía no había formado el PLD todavía, pero él personalmente sometió a la justicia a varios funcionarios del gobierno de Baraguera, entre ellos a Fernando Álvarez Bogart. Sí. Hay que recordarlo, eso es histórico. Y esa ha sido, en términos reales, mayoritariamente, la conducta de los PLDistas. Lo que pasa es que estamos siendo afectados como un todo. Como un todo. Ahí viene mi pregunta entonces, ¿por qué la parte sana que es la mayoritaria no se revela y exige a esos pocos o a la cúpula que ponga las cosas en orden y que llama las cosas por su nombre? Porque entonces, por culpa de dos o tres manzanas o naranjas podridas, se está afectando toda la canasta. Sí, mire, el PLD fue formado con una disciplina consciente. En los círculos de estudio, en los comités de base, realmente la unificación de criterios, los métodos de trabajo, llevaban a que el PLDista, por conciencia, fuera disciplinado. Pero además formado. Sin embargo, hay que decir que asimismo, lo que tiene que ver con la jerarquía partidaria, esa jerarquía se llevaba a cabo, se aplicaba de manera vertical. Una verticalidad en su accionar en el PLD, que si bien es cierto que podía en un círculo de estudio, en un comité de base, surgir una idea buena que fuera buena para toda la organización y que de lo particular subiera a lo general a llevarse a toda la estructura partidaria, no menos cierto es que debido a ese carácter verticalista del partido, había que esperar que las decisiones para ejecutar que vinieran de los organismos superiores. Eso se expresa en esto que usted está señalando. ¿Cómo es que una militancia formada con conciencia, estudiosa, con convicción para actuar de la manera correcta en política, ¿cómo es que ante los entuertos y los desvíos que se han producido en el PLD no reaccionara? La explicación está precisamente en la verticalidad de su disciplina. no obstante ser una disciplina consciente, aspiro a que eso cambie y yo creo que va a cambiar significativamente porque eso que se pudo hacer y que de reelección por reelección, de reelegir a todos los actuales diputados y senadores y cercenar el derecho democrático de una militancia que aspiraba a llegar a un congreso, que aspiraba a ser senador, diputado, alcalde, eso es irrepetible. Y si no a elegir el candidato que yo entendía es idóneo. O a elegir lo que quisiera, eso es irrepetible. Y lo veo como irrepetible porque hay una plena conciencia de que ese golpe a la democracia que digo lo siguiente también puntualizo, fue necesario porque ese acuerdo salvó la unidad del PLD. Lo único que yo espero es que sea... ¿No es muy caro el precio que se ha pagado? Muy caro, muy caro el precio porque por todas esas cosas que se dieron en el 2015 y el 2016 el PLD está en una peor condición orgánica hoy. Esa es la realidad. Y le digo lo siguiente, cuando hablaba de que los compañeros que están hoy vinculados a a este escándalo de Odebrecht, nosotros hasta ahora les reconocemos a esos compañeros como inocentes. Ellos mismos cuando fui a visitarle el pasado miércoles que fui a visitarle, pues ellos dicen el caso de Víctor Díaz por ejemplo, me dice Domingo, lo que yo espero es que ustedes mis compañeros me crean y que no crean todas estas cosas que se están diciendo porque son falsas. Entonces, para nosotros hay que demostrarle la culpabilidad a ellos. Sin embargo, reitero, el imaginario popular para una gran parte de la sociedad, los peledeístas han pasado a ser iguales que nuestros adversarios políticos que siempre combatimos y que siempre denunciamos de frente sus hechos vinculados a la corrupción. De hecho, mucha gente piensa que ustedes son peores porque la gente cuando está en el gobierno se le critica más y se le exige más. Porque es la realidad del momento. Bueno, para que eso sea así, ¿verdad? de que se logre recuperar esa confianza y reactivar el partido es una tarea enorme. Enorme. Tú me decías algo importante. Ese partido, como tenía esa disciplina verticalista, de alguna manera entonces está esperando una señal de arriba. Es decir, que dirigentes importantes y acaso el más importante, el presidente del partido, dé una señal. ¿Por qué el doctor Leónel Fernández, que yo pienso que es protagonista fundamental en los éxitos electorales del PLD, se ha mantenido tan pasivo ante el clamor de esas bases? El presidente Fernández es muy institucionalista, muy comprometido con el PLD como un todo. Ha sido celoso de que la organización se mantenga unida. De hecho, ha asumido sacrificio. Ha ido inclusive por salvar la unidad de la organización, ha ido contra convicciones y contra posiciones y contra posiciones que él, en términos muy personales, asume y cree en ellas. Sin embargo, ha cedido y ha cedido porque lo ve con espíritu de cuerpo, porque además es un hombre temeroso al juicio de la historia y sus pasos son muy medidos con mucha prudencia. El presidente Fernández sabe que el partido requiere de él, de su liderazgo y ha empezado a accionar en la dirección de recuperar precisamente al partido. Es él quien ha dirigido todo este proceso que tiene que ver con la aplicación de las resoluciones del octavo congreso comandante Norje Botello. Es él que ahora con esta situación ha estado convocando y está en consulta permanente con el secretario general y miembros del comité político pues pasando revista a esta realidad de hoy que nos afecta como partido debido a la vinculación de tres miembros del comité político del PLD en este caso del escándalo de Odebrecht. Es él quien estuvo inaugurando el cineforum político profesor Juan Bosch el pasado 4 de mayo y es él quien se reunió con todas las secretarías del partido de la liberación dominicana y encomendó a cada uno de nosotros sus titulares para la activación de la misma. O sea esa reacción que la militancia ha estado esperando del presidente Fernández se está produciendo lo que pasa que va acorde con la naturaleza del presidente Leónel Fernández y con el compromiso que él tiene de que con esa prudencia que actúa pueda el PLD no sufrir una erosión como partido una fractura que se dé a lo interno de la organización. Además de prudente casi es estoico el profesor porque le han hecho muchas majaderías. También aguanta. tiene una capacidad impresionante de resistir embates que van dirigidos a él de manera muy directa también. Bueno vamos a ir de nuevo a una pausa de un momento. Gracias. Gracias por continuar a partir de ahora por Acento TV estamos conversando con Domingo Jiménez dirigente del partido de la liberación dominicana PLD. Bueno hablábamos de la situación del presidente del partido y el líder en gran medida de todos estos éxitos electorales que ha tenido el PLD después del año 2004 no ha perdido eso es casi una marca nacional. Es increíble y otra marca y un ejemplo otra marca nacional pienso yo que es una cosa un poco extraña habría que revisar la literatura política de los últimos años en las Américas que es aliado de un partido del cual salió o sea don Juan tuvo el mérito de crear dos partidos que son los que más han gobernado en la etapa democrática porque ya el PLD estuvo contando el gobierno breve del propio don Juan después dos gobiernos cuatro gobiernos y el PLD 12 años y 7 meses y ahora el PLD lleva ya va para 20 años y el PLD cuando concluye este periodo 20 años o sea que si se suman ambos son más que los gobiernos que 32 años que tuvo el partido reformista entonces eso es un un hito pero también el propio presidente Fernández tiene sus seguidores y él tiene una visión particular de lo que debe ser el Estado y el país aunque sean de un mismo partido dos gobernantes tienen visiones distintas porque cada quien tiene inclusive como el pésimo una impronta personal el presidente Fernández no va a aspirar de nuevo a gobernar la República Dominicana mire Gustavo el presidente Fernández se ha referido en múltiples ocasiones al asunto este de las aspiraciones y él dice algo que alguien que no conozca la naturaleza del PLD podría dudarlo él dice yo nunca he aspirado a nada a ningún cargo en el PLD era así antes no antes quien decía que aspiraba lo sancionaban tenía problemas es el concepto leninista un poco de todas las energías para el partido bueno si en el PLD había un organismo de siete integrantes o de cinco y llegaba un momento de que había que escoger alguien así fuera para regidor para secretario general interno del comité de base o algo nadie podía manifestar ni siquiera una aspiración propia lo hacían los compañeros sus compañeros veían las condiciones bueno Gustavo Olivo proponían a la persona y propone Gustavo Olivo es un compañero que siempre saca A en la formación en la educación porque dábamos educación y se calificaba esa educación un compañero que siempre está a la hora puntual que va a todos los esfuerzos concentrados bueno pues entonces yo que era del organismo de Gustavo Olivo al momento de escoger para tal posición a alguien de ese organismo yo automáticamente propongo a Gustavo Olivo y el otro ven y lo secundaba y terminaba siendo Gustavo Olivo ¿por qué? porque le reconocían los méritos a ese compañero entonces el presidente Fernández que fue escogido en dos oportunidades como candidato a diputado fue sin él aspirar y sin decir que quería ser diputado le piden que decline habiendo resultado electo y él declina 86 y 90 le pasó eso bueno cosas de la vida llegó a ser presidente 6 años después en 94 fue candidato vicepresidencial y fue candidato vicepresidencial porque lo propusieron también entonces cuando usted me pregunta ahora si él aspira yo le diría no yo le diría sin temor a equivocarme Leonel no aspira a presidente nueva vez ahora si le voy a decir lo otro a Leonel lo aspiramos a presidente hay mucha gente que quisiera que fuera presidente yo aspiro a que Leonel sea presidente otra vez es una aspiración que yo tengo y que inclusive en mi comunicación con Dios Padre porque soy creyente desde chiquitico y eso no se me quitó en mi comunicación con Dios Padre yo le pido que no quiero morir sin volver a ver a Leonel presidente pero él era un hombre eres un hombre joven ¿te sabe por qué? porque yo creo que tiene una deuda ahora mismo con la historia ¿cuál es esa deuda? la percepción que han logrado sus adversarios vender y que una gran parte de la sociedad ha asumido de que el presidente Fernández cometió graves errores gobernando y eso no es verdad le han vendido bueno cuando salió del gobierno quisieron hasta responsabilizarlo de un déficit fiscal de 276 mil millones de pesos pero esa información partió del propio gobierno del PLD bueno se convocó inclusive en palacio partió de adversarios políticos dentro del PLD no voy a hacer distinción si interno o externo yo creo que interno porque fue desde el gobierno que se informó sí pero en mi caso aquí conversando con usted y para las amigas y los amigos que no ven yo prefiero decir adversario del presidente Leonel Fernández que desdoblaron durante un largo tiempo su imagen pero no solo eso que además un criminal un criminal terminó convenciendo a una parte de la sociedad de que estaba vinculado al presidente Leonel Fernández todo eso se ha ido aclarando pero tanto lodo usted se refiere a lo del narcotraficante Quirino pero ese hombre contó con cierta protección de alguien con poder que pudo hacer todo eso y venir aquí y hasta lo recibieron en el aeropuerto yo creo que eso parece que fue dirigido yo creo que esa fue una acción también de adversarios de Leonel Fernández con mucho poder de Leonel Fernández porque eso no lo hace cualquiera lamentablemente con mucho poder eso fue todo un entramado terrible terrible entonces le digo se parecen a las cosas que hace yo hago esas cosas terribles bueno ese hizo muchas cosas perversas en algunos lugares en muchos no sé si aquí también llegó a hacer eso bueno seríamos no tengo constancia seríamos dichosos de que ese señor en todas partes de la misma manera y aquí fue totalmente limpio usted ha mencionado un hombre de la sombra y aquí fue de la luz hombre de la sombra no no yo no sé que le hizo aquí usted no sabe no que hizo aquí no hubo unos cuantos apagones cuando él estaba aquí de verdad que yo no sé que hizo aquí puedo tener intuición eh intuir algunas cosas mire que usted me dijo que usted es un hombre de fe el hombre de fe intuye muchas cosas exactamente y Dios se la pone en su corazón yo puedo intuir cosas cosas que le hizo ahora bien no la tengo certificadas y como profesional del derecho que soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de su escuela de derecho todavía cuando tenía mucho prestigio porque terminé el penso en el año 1994 y me gradué en abril del 95 pues debo decirle que al presidente Fernández no solo yo una gran parte del pueblo dominicano aspira a verlo nueva vez presidente y yo creo que eso volverá a pasar Dios mediante habrá que resolver una situación querido Domingo y es que la gente que sigue al presidente Medina quiere también que él vuelva pero no puede volver por Dios bueno y por qué no puede volver porque la constitución no lo permite pero usted sabe que aquí la constitución de los presidentes la cambian cada vez que quieren pero Danilo es un ser racional yo creo que Danilo Medina el presidente de la república mi compañero de partido no sé si puedo seguir diciendo mi amigo porque así yo lo siento pero no sé cómo me verá él en estos momentos pero debo decir que Danilo Medina mi compañero y amigo es un hombre racional y no creo que por más que le calienten los oídos él no va a caer en eso de nuevo que por más que le haya no creo yo soy uno de los convencidos y creo que soy de los pocos convencidos lo admito que cree que el presidente Medina no va a buscar una relación por eso digo lo admito la mayoría inclusive amigos míos que también son leales al expresidente Fernández ya no son tan crédulos porque en aquella ocasión se dieron algunas señales y el propio presidente Fernández cosa que me extrañó un hombre tan sabio en la política se confió demasiado con aquella expresión de que si los vientos muestran y los vientos parece que mostraban una señal pero también había un contraviento que él no percibió llegó a tener antes del episodio este del criminal que le referí llegó a tener 56% pero aún yo creo que eso al final no le iba a afectar tanto yo pienso que el amarro interno que hicieron la gente alrededor del equipo del presidente Danilo quizás fue lo que lo sorprendió me parece a mí mire si no se hubiese dado el proceso de reelección de modificación de la constitución el presidente Fernández hubiese sido presidente del país nueva vez cuando se acudió aquella vez a esa reunión del comité político 19 de abril del año 2015 yo todavía pensaba que era difícil esa votación sin embargo pasó sin problema la reelección pasó en el comité político de hecho de adentro hubo infidencia gente que fue tuiteando luego vino la situación delicada en el partido los discursos pronunció su discurso él el presidente Fernández el 25 de mayo lunes 25 de mayo pronunció un discurso a todo el país luego vino la movilidad de varios de los senadores que estaban apoyando la posición del presidente Fernández de pronto le dieron la espalda se movieron se fueron abandonaron la posición de respaldo al presidente Fernández y finalmente vino el acuerdo político interno ¿cómo está el presidente Fernández ahora mismo en el congreso? ¿él cuenta con una matrícula importante de legisladores? bueno, él siempre lo que ha entendido es que los diputados y senadores son del partido y que deben responder al partido en ese momento se dio una confrontación obviamente hubo una cantidad importante de senadores y de diputados que estaban con la posición del presidente Fernández pero lo que el presidente Fernández asume es que ese cuerpo de senadores pertenece al partido y a las decisiones del partido porque yo escuché y los de diputados incluso a unos amigos míos con una convicción que yo decía no, pero yo creo que el presidente Danilo Medina no va a ganar este pleito y de pronto comenzaron todos a decir bueno, hay que entenderse se hicieron cosas que para nosotros eran impensables y como que se hicieron cosas ayúdeme yo a pensar que usted piensa más claro que yo se hicieron cosas terribles cosas terribles se hicieron cosas terribles mandados esos que se mandan y se envían ¿cómo usted explica que cinco senadores que estaban ahí hasta algunos que estaban almorzando el mismo día que se da una votación en el congreso estaban almorzando con el presidente Fernández pero fíjese usted hasta el señor usted que cristiano estaba cenando con sus enemigos estaba bueno lo remitiría ahí a juda Iscariote en el caso de juda y mire que don Juan a juda lo defendió eso le digo a juda Iscariote el calumniado al libro de don Juan mira hay otra cosa domingo pues ya en condición de ciudadano peledeísta de abogado ¿cómo observa usted que se ha estado manejando este proceso del sometimiento señalamiento hasta el momento de ese grupo de personas hay peledeístas no peledeístas en el llamado escándalo de Odebrecht ¿usted piensa que el ministerio público ha llevado bien el caso usted piensa que ha sido todo pero ha cometido errores bueno lo que hemos visto hace que uno tenga una posición concluyente de entrada en esa pregunta se ha manejado muy mal muy mal he estado viendo parte del expediente el expediente tiene una serie de errores de imprecisiones yo pienso que todavía eso ni siquiera debe ser el expediente yo creo que está yo gano un caso contra eso contra eso que no soy abogado o sea exactamente una serie de imprecisiones de datos falsos impresionante en el caso del ingeniero Montaz lo ponen como funcionario del 2000 al 2004 y señalan que ejerciendo esas funciones cometió parte del ilícito que se le atribuye una cosa verdaderamente increíble se incluye a Punta Catalina como el resultado del soborno en la adjudicación aprobación y adjudicación de la misma y la misma procuraduría sale ahora a decir algo contrario a ello cuando usted tiene en el expediente página 14 usted tiene ahí eso queda muy claro pero por Dios usted tiene además que usted acusa a Víctor Díaz Rúa por ejemplo lo acusa de haber aceptado soborno y resulta que en lo que le sirve de base a la acusación se establece por declaraciones de Baconcelo dice que el ingeniero Víctor Díaz Rúa no recibió nunca un pago indebido pero que le presentó al al abogado Conrado Pitaluga pero además usted dice y encuentra un depósito de 900 millones en efectivo y resulta usted va y habla con a quien le están haciendo acusaciones 900 millones en efectivo pero como deposité 900 millones en efectivo como se demuestra además que si Juan de la Rosa dice yo le di eh a vamos a ponerlo de otra forma si A dice que le dio una cantidad de dinero a C y resulta que C dice no no a mí él no me dio dinero porque usted le tiene que creer a A si no hay ninguna evidencia de que A le entregó dinero a C o sea es una cosa terrible pero además pero además como es que está que se está sobreseyendo y se está posponiendo el conocimiento de las medidas de coerción que está pidiendo el ministerio público porque hay que dar oportunidad para el cúmulo de pruebas porque resulta que no están sustentados no está sustentado el expediente que está sometiendo pero además como usted vincula a una cantidad de personas con el mismo delito con el mismo ilícito penal como lo vincula pero como pide para la cantidad completa la misma medida de coerción también como usted no individualiza penalmente esos casos que es lo que está pasando que hizo usted que fue lo que mire usted me hace esa pregunta y yo hasta pierdo en algo la compostura porque digo pero es que pero que fue esto o sea esto es para usar una un calificativo un adjetivo de uno de los propios imputados esto es una chapucería o sea en la procuraduría se hizo una chapucería jurídica ¿por qué? ¿por qué? o sea es la pregunta que queda pero además Gustavo yo no estoy defendiendo a nadie aunque creo en la inocencia de todos incluyendo a Pacheco estamos hablando de cómo se ha llevado el caso estamos hablando de lo procesal en este caso ¿cómo usted pide? 18 meses ¿por qué? pero ese es el ese es el recurso extremo que establece el procesal penal es el número 7 de los 7 pasos de las 7 medidas de coerción que establece el procesal penal ¿no será que no será que se quiere demostrar a la ciudadanía que tiene sed de justicia que ha estado reclamando ¿no será que se quiere demostrar que se ha hecho algo? pero no puede ser así eso es una diferencia que yo estoy haciendo hay quienes dicen que es para darle al morbo popular lo que el morbo popular pedía o yo diría o más que yo no veo morbo yo creo que la gente tiene razón en reclamar cese de impunidad y contra la corrupción y quizá para evitar que esa ola crezca aún más vamos a hacer esto para calmar los ánimos si pero ahí estamos de acuerdo la marcha verde las demandas de la marcha verde han sido las demandas históricas del partido al que yo pertenezco si las demandas históricas entonces con la demanda de hecho el presidente me dijo en su discurso de 27 de febrero que él es un abanderado de esa causa bueno y lo hemos sido en el pele de siempre usted mencionaba los álbumes de la corrupción si ¿quiénes los hizo? el partido de la liberación dominicana entonces no es de eso que se trata no es de cuestionar eso es que sencillamente vamos a decir pero por Dios ¿qué se quiere? ¿procesar realmente a esta gente? ¿realmente se quiere eso? porque es que no tiene explicación o sea pudiera la chapucería pudiera domingo incluso ser algo deliberado para que se caiga el expediente bueno uno lo que se hace es interrogante en este caso yo no respondería a eso yo lo asumiría como pregunta como un interrogante dejando un interrogante en el aire claro o sea pero ¿y por qué? bien domingo tenemos que irnos ya una última cosa una última cosa entusiasma cuando hablamos siempre ¿cuándo va a hablar el presidente Leonel Fernández si no al país a su militancia? dándole alguna orientación bueno este lo digo porque sé que la gente sus seguidores esperan de él no no creo que en los próximos días no creo que se produzca ninguna intervención pública o sea del presidente Fernández con estos casos él él mide ¿verdad? el timing de las cosas y en este momento no entiende prudente en este momento una presencia pública del presidente Fernández podría ser hasta mal interpretada por la sociedad como alguna forma o modalidad de presión hacia la justicia el presidente Fernández va a estar manejándose dentro del contexto institucional partidario el comité político ahora mismo están a niveles de consulta permanente y en su momento cuando sea necesario pues se reunirá el comité político y estará fijando posición si así se requiere en estos momentos pero el presidente sabe hacer las cosas muchísimas gracias muchísimas gracias Domingo Jiménez por acompañarnos aquí conversando estos temas siempre son apasionantes cuando lo hablamos contigo ya te volveremos a invitar amigas y amigos no se vayan que hay más en acento tv m m & m m m m m m ¡Gracias!